Gloria en los cielos y en la tierra gloria del Táchira Nuestra Señora de la Consolación es la patrona del Táchira y la flor más bella de los Andes venezolanos. En ella podemos recordar lo que nos dice el profeta Nosotros en este día al conmemorar a la Virgen y todos los días de nuestra vida cuando venimos al santuario para venerar a la Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación recordamos que ella es la hija de Sion es decir, no solamente la representante del pueblo la representante de la Iglesia sino la que hace posible el fruto de su vientre el Mesías, el Salvador por eso la podemos reconocer como hija de Sion el pueblo, la Iglesia donde se encarna Jesucristo y a la vez nosotros le decimos a ella lo que le dijo el ángel allá en Nazaret alégrate alégrate significa mantente siempre en la comunión con Dios porque tú eres modelo de esa fidelidad, de esa unión, de esa fe con el Dios Uno y Trino alégrate y contagianos a nosotros alegría alegría que es esperanza alegría que es audacia para el camino alegría para reconocer el fruto de su vientre alégrate hija de Sion porque el Señor tu Señor, tu Hijo el Rey, tu Rey, nuestro Rey está aquí gracias a ti Salvador liberador protector y sobre todo modelo de vida para todos nosotros al celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación con todas las diversas advocaciones marianas que tenemos con todas las diversas expresiones nosotros estamos recordando tres cosas fundamentales ella es madre de Dios ella es madre de la Iglesia y ella es madre de la humanidad Nuestra Señora de la Consolación Consolación que significa consuelo, fuerza, esperanza para este pueblo que la necesita bendecimos a Dios podemos decir con con el salmista y con el liturgo cantamos tu honra porque tú eres el orgullo de nuestro pueblo el Táchira te canta canta tus glorias que son las glorias de Dios el Táchira te ensalza y te presenta ante toda Venezuela y el mundo como lo que eres nuestra madre la flor más bella de los Andes venezolanos alégrate hija de Sion Nuestra Señora de la Consolación porque el Señor está en ti y a través de ti llega a nosotros el que es el Salvador el Rey el Liberador el Cordero de la Pascua que nos invita a la nueva creación y nos convierte en Hijo de Dios Padre Amén en Talibá encendiste nuestra primera bruna